Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su juventud José María se dispuso un uniradito a su casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a esta loma Tendieron sus carabinas y oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Qué milagro chaparrita, ya sé días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Al cortar un mirasol, se deladió la ramita Qué cosas tiene el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Cuando la miro pasar, parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas donde da temprano el sol Soy prientito, no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de enero En mi estado de guerrero Que arrimó su valentía Hace contra del gobierno Él salió de la noche Él salió de Kutitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Y tras el par y comandante Ella llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no siga disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No se estará desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en Ejecio López No le rindó ni a mi padre Si me tiraron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Lo solo para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Dónde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Ejecio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no es cobarde Me ha matado la gallinita A un mayo de cosas grandes Peña y suerte Loached posterior De un hombre que no es sola Que me tiraron a las pistolas Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mi bien, tirado a la borrachera y a la pericil Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera como maldicil Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la pericil Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Es causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Música 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 Solo tu sombra fatal, sombra del mar Música Me sigue por donde quiera sin estimación Música Y por quererte olvidar Música Me tiro a la borrachera y a la pericil Música Música Tú y solo tú Música Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Música Música Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena Era tu ya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dictar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y me está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José A.N. a mi nuevo Carvalholla No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasar Pasas de jueves, viernes, sábado y domingo Acá el raimundo y José no podían nada ver Acá el lunes como a la hora de la tarde Sujo el raimundo que no fuera a gocer Seria y domingo Cerro inmuno' a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Y cerro inmuno' al conocerlo lo que veran Yo te perdone hay cae doble auto arrayna Un rey y un par del municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo tanto llegara Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos que los regresa prontito Pa' si le dices a los padres de Baena Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Música Estoy perdido sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Música Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Música Yo ya no quiero más tus desprecios Así me matas sin compasión Música 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 Si me marchara lejos muy lejos A donde nunca me oírlas hablar Música Solo me llevo mis sufrimientos Que tal vez nunca podré olvidar Música Música Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Música Yo ya no quiero más tus desprecios Así me matas sin compasión Yo ya no quiero más tus desprecios Yo ya no quiero más tus desprecios Música 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 A su templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Música Que me eches tu bendición Música Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música 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 Un pueblito afortunado Música 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 Por todo el mundo Por todo el mundo ha llegado Música Música Los milagros de su virgen Música 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 De diferentes lugares Viene gente a pendejar El día de la candelaria No se puede ni pasar A mirarte, virgencita A tingón para la alta Con la devoción más grande Virgencita yo te pido Siempre el cine es mi tienda Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Ingeniero Ingeniero Escuchen con atención Todos los que están presentes Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre el águila y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los popó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban El arroz en dos ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Serán unos calentados Se agarraron a palazos Se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos sobre el puente Rosendo después de silla Con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio Esto es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de pareja Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien recuadrado Un enfermerado fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno Y era un hombre de valor Que ahora es año herido Aprovechan la ocasión Hay que vivir convencido Que el marco a mi hijo es traidor Ya con esta me despido Me despido para siempre Adiós todos mis amigos Se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí Cuando pasen por el puente De hecho lo fue a matar Yo no estoy en el hospital Y ya con esta me despido En el hospital Y ya con esta me despido Pero si no fue un gallo valiente Yo no soy un gallo valiente O sea que te me despido De hecho lo que yo me despido Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Y para de avisar ¿Adónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle desvelándome por tu amor ¡Gracias! Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malista Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándose De corazón Música Las flores de tus floreros son como tu desbonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón Dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado En el te contaba todo En el te contaba todo Te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Correo con quien te la fui a mandar No me podré perdonara En el tico de una loma No me podré perdonar Los cancellationes son mis faltas Se me ha ido ingrata, me trae rendido Desde el momento en que yo te conocí Distintas flores he conocido Pero no hay una que te iguale a ti Perdí mis padres, perdí mi honra Perdí tus besos y todo perdí No más por culpa de ser borracho Se me ha ido ingrata por seguirte a ti Soy marinero de puerto en puerto Voy navegando en un buque de vapor Y voy en buscas de mi cenaida Que se ha embarcado para Nueva York En este mundo no habrá quien sobre No faltará quien me sepa querer Por la de buenas que dio mi sombre No he de rogarle a ninguna mujer Ya me despido de mi cenaida Ya me despido porque no soy de aquí Y si algún día de mí te acuerdas No más no digas que quedó por mí No más no digas que quedó por mí No más no digas que quedó por mí A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero ¿Qué andas siendo por aquí? Ando en buscas de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos La alumbraron, ay, ay Cásate esposo querido Cásate no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables Pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la flor de abril Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el burón Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rengones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música Que palabras tan crueles leí Que manera de echarme al olvido Música Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música Música Estoy perdido Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas De tu querer Música Yo que te quiero Con toda el alma Y tú me quieres Con tu deber Música Mejor me dieras Mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Música Yo ya no quiero Más tus desprecios Así me matas Sin compasión Música Si me marchara Lejos 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 muy lejos A donde nunca Coñaladas Coñaladas En el corazón Música Yo ya no quiero Más tus desprecios Así me matas Sin compasión Música Margarita Margarita No te subas Tan arriba Que las hojas En el árbol No duran Toda la vida Música Desde aquí Te estoy mirando Sentadita En tu ventana Que bonitos ojos Tienes Luceo De la mañana Música Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música Te voy a comprar Chinelas Y un vestido Muy bonito Para que bailes La polga Al estilo Tlacuachito Desde aquí Te estoy mirando Cara a cara Frente a frente Pero no eres Pa' decirme Chiquitito Vente Vente Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música 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 Que fuera el buque de más potencia Para arroscarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera me enamoré Por tus ojitos chinos y bellos Que yo por ellos me moriré Quien te besara tus lindos labios Que son de azúcar y son de miel Aquí en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música Música Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mi no más Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Música 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 Bajen giljeros y cardenales Aves cantoras arrímense aquí Música Hoy que ha venido un fiel amigo Con mucho gusto a pasear por aquí Música Música Aves del viento favor les pido Música Música Que no me quieran desconocer Música Que por los campos donde yo vivo Pues algún día me irán a ver Música A mi me han dicho que en tierra ajena Se encuentran buenos amigos Música Música Como no quieren que me dé la pena Si ni los he conocido Música Música A sus terrenos vine a pasear Música Vine a pasar esta temporada Música Si ustedes quieren yo los invito Al rumbo de mi caña Música Solo cantando y oyendo cantar Disiparé mi pasión Música Música Pues solo así se podrían borrar Niditos de corazón Música Apasionado canta un amigo Música Que estando al caído le den la mano Música Que no me traten como frastero Que también soy Mexicano Música 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 Ay de mis tiempos pasados Música Ya no los volveré a ver Música Música De lo pasado pasado Es imposible volver Música Música Como el árbol seco y caído Música 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 Pasaron, pasaron mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Música Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Música Música Yo recuerdo que en un tiempo Música Todo fue dicha y placer Música Dulzura, paz y contento Distraiciones por doquier Música Música Ay de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Música Pasaron, pasaron mis lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Música Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón Música Música ¿Dónde está mi primavera? Música ¿Dónde está mi vida en flor? Música ¿Dónde están esas praderas? Que cantan versos de amor Música Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Música Las penalidades, mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Música Música Toditos mis males Cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de hierro Música Todos mis tiempos pasaron Música 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 Pero los mal invertí Música Solo a sufrir me dejaron Desventurado de mí Música 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 Comprendo que así lo es Música Música No es bueno engrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Música Música Si antes fui hoy no soy nada Nada soy, nada seré Música Música Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Música Mi vida es prestada Mi alma es subjetiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Música Música Les encargo a mis amigos Música Música Todos los que están aquí Música Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Música Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Música 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 Soy el más desdichado del mundo Música Y la culpa Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Música Él pidiendo en la calle limosa Para que yo siguiera tomando Música Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrotecido Sabrá Dios que tanto no maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Música Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que llevaba pa' comprar más vino Y yo embriado no oí que tocaba Así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mando este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música 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 No vale nada la vida Música La vida no vale nada Música 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 Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Música Por eso es que en este mundo Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Música Música Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Su feria con su jugada Música Música Ahí se apuesta la vida Música Y se respeta el que gana Música 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 El Cristo de su montaña El cerro del cubilete Música Consuelo de los que sufren Y adoración de la gente Música El Cristo de su montaña Música El cerro del cubilete Música 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 Camino de Santa Rosa Música Que pasas por tantos pueblos Música Música Que pasas por Salamanca Música Que ahí me llega el recuerdo Música Vete rodeando veredas Música No pases porque me muero Música 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 Camino de Santa Rosa Música La Sierra de Guanajuato Música Música Ahí no más traslomita Música Se ve Dolores Hidalgo Música 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 Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!